Hola, mi hija. Ay, qué bien. Y me viene. Y me viene. Qué buena, mi hija. Qué tranquilidad, eh. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay, ay. No me voy a dar todo. No me voy a dar todo. Ya está, me la boca. No me voy a dar todo.